Ahora con los órganos eléctricos, Farfisa, Joner y todo lo demás que ha llegado a nosotros tiene una tradición de más de cien años o de más o menos cien años. Y en algún momento, en una España que todavía no conocía el rock, sí tenía curas y monjas a montones. Con un registro de voz humana, yo he tocado registros de voz humana más o menos feitos o lo que sea, pero el de este señor era para sus tías, sus sobrinas, era lo mejor del mundo. Y en el año 49 él va a Barcelona a vender eso, pero luego no sabe vender. O cuando se lo tienen comprar, me lo he olvidado en casa, porque si venías a que te lo compráramos. No, no, yo soy dura y por tanto yo eso de dinero no es lo mío. Digamos esa mezcla de ser pionero, de ser un vecino cura, además le ponen de cura en un sitio y dicen, no es que en mi casa no me caen los cables, los trastos. Mandadme a un sitio que tenga un gran espacio donde todos mis trastos de trastero musical quepan. Y le llevan a la Malmar Rosa, está junto a Malmar, para enfermos de tuberculosis de huesos y él tenía allí su almacén para que le rompiera todo. Y ese tipo de hombre es del que quiero hablar. Y él decía, yo llevo sotana y por tanto si llevo sotana no puedo hacer negocios. Esa mezcla le hace que en los años 33, con su experiencia de haber estado en Italia, más toda la bibliografía que tenía, más todo el trabajo ya de inventor, desde niño y sus hermanas, hablan de que Miguel en los años 30 tenía televisión en casa. Bueno, una batallita que algo se veía porque llegaba algo del extranjero. Por ejemplo, o en la guerra, todos los vecinos con esa cosa de que en Mediterráneo, aquí nos hablan llegado, en Decate mataron, no sé qué, en Barcelona mataron a la mamá de los Montisolos, todos esos bombardeos de los nazis fascistas que tenían, no se venían de Roma, de Roma podían venir unos cuantos, pero dormían los asesinos aviones, dormían en Mallorca, Mallorca, como Mallorca, los barcos se los quedaron todos los militares, desde allá preparaban, y cuando hay mercado en Alicante, a los miércoles, a las 12, es el mejor momento, más muertos que en Mernica. Luego había un problema de defensa, y eso hace que yo no sea aquí, pero en Valencia están iban de refugios todavía, ahora ya los hemos repescado, ya sirven de espacio lúdico, teatral, o para ensayar, o lo que sea, nuestros hijos van a un instituto que tiene un refugio voluminoso, y está a nuestra disposición para lo que queramos. Bueno, pues los defensores del barrio saben que aquí hay una antena, y aquí hay un espía, y sube hacia arriba, y a la antena, que era este hombre que tenía su emisora allá arriba, pero él ya no estaba, estaba en Italia. Y entonces, todas estas anécdotas es de cómo un hombre fuera de serie se encuentra con problemas fuera de serie. Bueno, cuando vuelve de Italia, le mandan un pobito de Teruel, que era ya al final, lo que quedaba ya de la República, era la batalla del Ebro. Él está en un pueblecito de la batalla del Ebro, que es decir, reconquistado, y está aquí de Cubita, lo que sea, hasta que ya vuelve a Valencia, y ya se convierte en un cura normal. Pero un cura normal que ahora viene, lo especial, la guerra española, estaba en el 39, y ya vuelve de cura normal de 39, pero sus grandes inventos eran del año 30, del año 31, sobre todo el electrocompositor, es del año 33. Luego, él tenía toda su gran historia creativa desde el año 33. Lo que hace es las patentes, y se dedica a redactar las patentes, y en el año 44, a partir de las patentes, él escribe este librote, que tiene todas esas facetas dentro del teclado, de la telegrafía rápida, pero tiene el fondo de que existe en el cosmos una fuerza que se llama electricidad, que apenas conocemos, que es totalmente nueva, pero que está ya superando todo lo que los músicos saben de armonía, todo lo que saben de creatividad, de melodía, de azar, de composición automática, todo lo que ahora llamaríamos computer, ya, lo está manifestando el cosmos de mil maneras. Entonces, yo en el año 69 me lo encuentro, y yo, ahí ya conocía Keis, conocía Zag, conocía, había estado en Bailo, había estado en Amstrad, varios veranos, había conocido a Tiri Raim, por ejemplo, a Helmut Lashman, que lo conoceréis vosotros, a Röjard, aquí en Murcia, hubo un alumno de Röjard, haciendo teatro de cuerpo, y le dio un cancillo, pero en los últimos años, cuando viene de estar en Maleras con Röjard, él estaba aquí en Murcia, y a mi amor de su nombre, era un chico catalán, un gran tipo. Y allá, en Darmstadt, yo había estado en muchos estrenos, por ejemplo, de Ligeti, pero también de Stohausen, y eso era allá mi baúl, cuando encuentro este libro. Y ese baúl tiene también este libro que os he contado, el libro de música y máquina de Alfred Pribert, está escrito en el año 64, o publicado aquí en el año 64, está escrito en el año 44, también, bueno, 44, 64, veinte años más tarde del libro del cura Castillejo. Y hay huellas de futurismo, si algo conocéis de los panfletos futuristas, conviene repasarlos porque está escrito, digamos, en el orden del futurismo, porque en ese entusiasmo desbocado está escrito, y hay mil frases que se encuentran aquí como para destacar, a mí me ha pasado, lo he leído a trocitos mil veces, pero ya luego, para hacer el prólogo del libro, ya lo leí con esa tranquilidad, y digo, bueno, me doy seis meses, digamos algo así, para leerlo punto por punto. Y entonces descubres cada lectura, te fijas en frases distintas, que de repente te iluminan, porque claro, cuando tienes 50 años de música y apuestas, y dices, ah, esto me recuerda aquí, esto me recuerda a Ramón de la Sedla, esto me recuerda a Stohausen, esto me recuerda a Cage, esto me recuerda a qué. Pues es el hombre que tiene todo lo que está siendo y va a ser, el siglo XX lo tiene ya por intuición pionera, ya no es una intuición poética solo, sino pionera, explicada poéticamente, pero demostrada a través de toda una vida, de montar, montar qué, montar todo lo que pueda sonar, cine que suena, sonar, síntesis de la voz que suena a través de un altavoz, haciendo lo que sea, ¿ustedes saben? Pues los fama siempre, ¿verdad? Y entonces justo aquí, yo os decía que muy al principio del libro, escribe una cosa que es propia de futuristas, el hombre se halla en los umbrales de un nuevo mundo, se ha electrificado el pensamiento. Cuando lees esto, claro, si tienes ya a Max Mijaus, a Cage, o a cualquier otro de los músicos, digamos ya importantes, del siglo XX que él no conoce, porque pensar que es un curita de pueblo, un chancho de catedral, pero está metido todavía a la catedral, y de ahí sale, y tiene sus enfermitos, y tiene su familia, y tiene su fabricación de construir trastos que le hacen ver el mundo de otra manera. Bueno, pues escribe como un futurista. Yo encontré el libro y yo siempre como me he vivido siempre, ahora ya no sé, pero cuando yo sé que los años 60 yo vivía como, digamos, como un compositor que quería serlo, con lo cual yo ver el libro y digo, bueno, pues a mí no me interesa la música eléctrica. De hecho, hoy en día yo sería incapaz de enchufar nada, si no me lo ayudáis, o sea, que lo digamos, todo lo hace ella, todo lo que tenga un enchufe de ahí para allá, todo lo hace ella, porque yo sabía muy bien mis límites y no tenía que pasar de ahí y continúo igual de tu futuro. Bueno, pues, este hombre no le pasaba a las veces, pero hice un esfuerzo, dije, un libro tan interesante que yo no, que no es para mí, debe conocerlo bastante. Y en diez años más tarde, en el 79, publiqué en Madrid, había una revista de un ministerio, se llama La música en España, y lo publicaba todos los meses, y lo llevaba a un tampertero, o que sea, escribí un libro que se llama País Valenciano, búsqueda de una identidad, y hablaba de todos los compañeros mayores valencianos que estaban haciendo algo, los de mi generación, y hablaba de Cura Castillo. La primera vez que lo publiqué, dije, ah, qué bien, ya he cumplido mi misión, esto lo van a leer cientos de musicólogos, porque España, como es un país viejo, tiene muchísimos cientos de musicólogos, pero luego no pasan, no pasan de, no que sé, de Strauss, o de, o de, o de, que se atreve, o del maldito Wagner, y si van más allá, Esconberg, a lo mejor Adoro, pero ya de ahí no pasan, pensad, que todavía hoy vais a un auditorio y no han descubierto la electricidad, vosotros vais a un auditorio y el 99,99% de la música que ahí se muestra no han descubierto la gracia de la electricidad, todos los tiempos tienen que ser así, o asá, todo me cae, porque así fue del romanticismo, y de ahí no van a pasar, bueno, pues, este hombre, este hombre ya estaba en otro lugar, ¿verdad ya?, se ha electrificado el pensamiento, y él decía, bueno, es que el mundo va muy rápido, pero es que nuestra percepción también va muy rápida, y te pone mil ejemplos, en muchos capítulos, donde la electricidad y el arte naciente, que ya en la vida, y que ya en otras artes, como el teatro, en no sé qué, ya está dando frutos, y en la tecnología, en las fábricas, y todo eso, la electricidad, ya empieza a darnos grandes, grandes historias, y la música va a darnos, porque eso está a punto, esto está ya hecho, ¿bien? Bueno, pero por deciros, él no estaba solo en ese momento, también, por eso del miedo a complejo, él vive en una Valencia, en el que, años más tarde, muy poquito, unos años más tarde, de sus años 33 y 40, hay un músico, en el lugar donde se hace la chufa, la horchata, que se llama Eduardo Panagra, y Eduardo Panagra es un músico, que escribe un curso de algoritmo musical, que se llama Eduardo Panagra, que Valencia, y publica en el año 49, sobre cómo los microtonos, o cómo los tonos, del piano, del órgano, de nuestras escalas, pueden ser divididos, según las fórmulas de Pitágora, como pueden ser subdivididos, en tercios de tono, y lo explica en este folleto, y él escribe, aquí está, la célebre cuerda, cuerda de Pitágoras, porque va a poquitas, cuartas, terceras, segundas, y todo eso, y publica, aquí lo explica matemáticamente, y escribe su curso, yo creo que no debió vender más de media docena, pero, bueno, alguno me ha llegado a mí con mucho tiempo, pero bueno, y se conoce, porque está en Valencia, y en los años 30, y 40, cuando él escribe esto, pues era un momento en el que, en el mundo entero, la microtonalidad interesaba muchísimo, en México, en México, está el más famoso, a ver, ¿cómo se llamaban nosotros? Julián Cardillo. Gracias. Si no fuera por ti. Tengo un problema de memoria instantánea, que me cuesta, pues, ¿eh, tú? El, el, Julián Cardillos viene a España, que el año 49, 50, unas cosas, y en Madrid le hacen un gran percibimiento, y todo el mundo le digamos, el estúpido mundo musical, así franquista, de cosas de orquestas, va a recibirle como el héroe de todo el mundo, y entonces este, ya se arca, y les escribe a los de Madrid, a través de la revista Ritmo, diciendo, yo estuve ahí en Madrid, y el gran Salazar, que es el mejor musicólogo del siglo XX, que hemos tenido nosotros, y que estaba en México, pues el gran Salazar le había contestado, y había escrito un articulazo estupendo, sobre el trabajo de Panagra, pues en Madrid ya se había no olvidado, bastaba que viniera de fuera, y que fuera simpático, y cosas de esas, para que se tomaran en serio, alguien que venía de México, y no se tomaban en serio al pobre señor, y entonces él mostraba, y decía, pero hombre, no os acordáis de que aquí estrenamos, y tiene una pieza, se llama, en la fuente de los árabes, escrito en te, en te, en te, en te, en te, de tono, y, no sé si pone la, pero bueno, todo esto está estudiado, esta es la partitura, como divide, en tercios de tono, todo este tipo de cosas, muy melódico, muy compuesto, en el año 29, bueno, del año 29, y el cura su, eh, siempre del futurismo, el que habla todo esto, o sea, cuando decimos futurismo, nadie es ajeno, en el mundo entero, a lo que supuso el futurismo, aunque luego acabaron de fascistas, la mitad de ello, pobre títulos, y alguno vino a Tarragona, no diría morir, pero al menos a esconderse, pues todo eso, el año 29, este hombre escribe, tercios de tono, y se llegó a estrenar, en la orquesta de la orquesta, que lo intentaron, cayó una bomba, como a cinco metros, de la torre del micro, y ahí estaba, el prado entero escondido, bueno, se salvó eso, pues a pesar de eso, el gobierno estuvo en Valencia, antes de irse ya al exil, pasando por Barcelona, pero corriendo, que ya se acababa todo, pues en esa Valencia, cuyo gobierno se viene, se viene con todo el tesoro, de patrimonio artístico español a Valencia, viene alguien, que es extraordinario, y se llama, Omar, a ver, no sé cómo se llamaba, ahora está muy de moda, y hace en Valencia, justo al acabar, en Val de Román, pues este también, vive en la Valencia, del cura Castillejo, porque se viene con el gobierno, a vivir a Valencia, y cuando de repente pierde, él no quiere que le fusilen, obviamente, entonces manera de que no me fusilen, voy a ser práctico, igual que he hecho cañoncitos, para las fallas, de los rojos, ahora voy a hacer cualquier cosa, con tal de que, me dejen hacer cosas, porque valgo para hacer cosas, el pobre Val de Román, se inventa, el circuito perifónico, que es, la Valencia, de las murallas, y el tranvía número 5, convertirlo en una radio de calle, el hilo musical, pero al nivel de calle, para vender cosas, para anunciar cosas, y entre venta y venta, decir que Franco es el más grande, y que aquí todos somos cojonudos, muy azules, y no sé qué, y se salva, y entonces inventa algo, que un futurista, convertido en artista sonoro, porque ahora dicen, bueno, es que hay un hilo, entre el futurismo, y los artistas sonoros, pues, pues sí, solo que nosotros no bailamos mazurcas, porque ellos cuando se borrachaban, bailaban mazurcas, de valses, y cosas de esas bien agarradas, porque eran hijos de sus abuelitas, y entonces, digamos, los futuristas, yo voy a ver música de los futuristas, pero de salón, y eran realmente romántico-primitivas, pero al mismo tiempo, eran los grandes inventores, de que el ruido es una materia, la hélice es la forma más importante del futuro, que ya nos llegó, la prisa, y todo el, el tubuccioni, todo lo que sabemos del futurismo, bueno, pues todo eso, Valdeloma lo pone en cine, se convierte en el cineasta, más importante que hemos tenido nunca, experimentar, por decir, en España, y en Berlín, su, su, y, esa cosa de ahora, de los cines modernos, que te salen los gritos delante y detrás, eso lo inventa Valdeloma, de los años 30, y en Berlín, lo lleva a la verminaria, esa, desde su época, y le dan un enorme premio, pues él inventa, el futurismo, te cae, vía radio, perifónica, el sonido, da una vuelta, pero, alrededor de que, las mundallas, que ya no están, pero que eran, que eran solo los vestiges, y que era, sobre todo, el que había número 5, que la da vuelta, y muere la raza de la reina, y allí está, pues han afilado una habitación, es un equipo de perifonía, y entonces, pues inventan, ese tipo de cosas, lo digo porque, la soledad, del cura, es una soledad relativa, es hijo de su época, y él la traduce, en algo que va, más allá de todos ellos, pero, o más acá, porque, no me digáis, el circuito perifónico, si esto hubieran inventado un Berlín, hubiera sido fantástico, se serían, estarían en todos los libros, de arte sonó, y ahora, todos los jóvenes, artistas son los españoles, van a leer, ¿qué es artistas sonólogos? Pues se compran en un libro, en la FNAC de Madrid, o de Barcelona, o en, o en, en las tiendas de esas chicas, y se lo, y se lo, y está publicado en China, pero, porque es más barato, pero está escrito en California, y entonces, cuando les preguntas, arte sonólogos, se ponen muy tiesos, y te citan ahí, en inglés, en mal inglés, el arte sonólogos, oiga, no, el arte sonólogos, es todo lo que hacemos todos, los que ya estamos, en un, digamos, en una situación, de escuchas y notinas, y cada uno, como de Dálaga, unos, vía file, como para Ramos, otro, otro, vía, vía radio, otros, vía campanas, otros, eh, vía, eh, instalación, como tanto en España, allá, otros, a través de los inventos, que han llegado a nosotros, porque, cuando acaba la guerra mundial, empieza un nuevo mundo, eso le afectará, de gordo, a nuestro cura Castillejo, ¿por qué? Porque, cuando acaba ya la guerra mundial, ya todo el mundo cambió, porque han llegado algo, que él sabe que va a venir, y lo dice en el libro, veinte veces, pero que no llega, se llama la cinta magnética, y ellos sabían, que la cinta magnética, era una de las soluciones, lo que no sabían, es que iba a llegar, y que eso se iba a construir, eh, de otra forma, a retener, a él le faltó retener, tiene la máquina que crea, mejor que todos los compositores juntos, y ese mea de mesa de eso, no, es que, es que un compositor es un hombre, y se fatiga, y si se fatiga, se va a equivocar, y si se equivocan, nos causan la confusión, y no es perfecto, la máquina no se fatiga, y eso va, y eso va para siempre, ya estamos en el mundo de Max Mechaus, estamos en el mundo, digamos, de que el mundo es una instalación, aquí, aquí en Barcelona, acaba un, hace unos años, y murió un gran artista, tres, era su millón de arte, y él hablaba, decía, no, ahora estamos oyendo, y para que nos demos cuenta, algo que todos hemos vivido, y es, vamos a ir apagando las luces poco a poco, y veremos como, de repente, al apagar un trocito de luz, algo deja de ir, notamos un escalón de silencio, apagamos, notamos otro escalón, y entonces, es, no escribe, la manía desde que propone, un lockout, vamos a ir apagando, en un edificio, para vivir la experiencia, de que el silencio, es imperfecto, vivimos ya, en un mundo, en un mundo, ya instalado, y por lo tanto, si estamos viviendo, en un mundo instalado, lo único que hemos de hacer, es saber, ser conscientes de eso, y construir instalaciones, que nos hagan patente, ese mundo, en el que estamos ya, donde el silencio, ya lo dirá Keyes después, mucho más tarde, pero que el silencio no existe, 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 digamos, un mayor o menor variación, del sonido percibido, con lo cual, vamos a aprender a percibir, para notar ese tipo de cámaras, pues, todo eso, está en el hilo, a su manera, el último caso, es cuando, cuando él llega, doy un salto, y luego, luego, vuelvo atrás, para pastillaros, y poneros lo difícil, es cuando él dice, la máquina mía, del autocompositor, o del compositor, del compositor, electrocompositor musical, es una máquina, que suena, pero como, tiene voluntad, no, que tiene, azar, y dice, bueno, suena, como un pájaro borrojea, y dice, ¿quién le manda al pájaro? Bueno, aquí hay que saber biomúsica, y él también sabe su capítulo de biomúsica, y lo demuestra con unas páginas, que dedican, que dedican a la relación, del hombre, y los peces, digamos, hay una relación con eso, y bueno, con el autocompositor, la máquina, suena, por antojo, como, y antes ha habido su turismo, como un manantial de luz, dice, eso está escrito aquí, en la página de X, y lo encuentrais, y por otro lado, segunda cosa, socorre al pobre genio cansado, llamado compositor, y estimula a crear, no repitiendo fórmulas, como el pobre compositor, que ha habido tantas veces, a clases de contrapunto, y de no sé, que ya llega fatigado a mayor, y dice, no, la máquina no hace fórmulas, la máquina no se cansa, es eternamente inventora, de nuevas especies de música, de otras manifestaciones, no pensadas, pensado de sí, pero no pensadas, porque un pobre compositor, llegas de aquí, si es muy listo, pero es que la máquina no llega hasta aquí, estiras los brazos, y como en cosmos, no cabe un mundo en mi cosmos, y lo dice, en páginas enteras, para que sepamos eso, y dirá, ¿qué me falló a mí? Dice, bueno, le falló que, que cuando, él en el año 33, inventa esta máquina, que, que, que escribe, igual sin escribir, lanza música eternamente, pues, 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 que la luz no tenía estabilidad, entonces, invita una vez, a Fulano, don José Venda, que era, el número uno, de la radio de Valencia, del año 33, y, le dice, venga, porque tengo un invitado, excepcional, y quiero, don Juan, en verdad, que usted conozca, este invitado, ha venido de un país extranjero, y que usted le conozca, y cuando llega, el ayudante del cura, le dice, espérense, están diciendo cosas, ahora se le ha dado, a mí lo que usted, y, y aquel, desde el suelo cuarto, pone el electrocompositor alto, para que, don Juan ve la ruina, la maravilla, y se queda así, todo extraño, y cuando sale este, y que, que, le ha aparecido, el extranjero, pero, pero, el extranjero era, la máquina misma, y, y hoy estaba, muy inspirada, hace un truco, para que, en ese momento, el músico técnico, más importante de Valencia, que se llama tal, y de Tarsicio, y dirige, la radio mediterránea, de Tarsicio, sepa, que, tiene una máquina, que inventa, que es compositora, pues, como los borbolitos, le dicen, es que, no tiene voluntad, es un animal, y el animal, tiene, biomúsica, y la biomúsica, nos llega, si uno, si uno se prepara, para ella, con lo cual, a que llega, llega, a lo que llegará, de Cage, mucho más tarde, ahora, llegaremos a Cage, y compararemos, que escribe, John Cage, aquí, en el año 49, o en el año 50, y tantos, y llega, y llega, al mismo punto, donde llega, el cura Castillejo, es, que la música, no es antropocéntrica, no es, algo, propia, de la humanidad, es, propia, del cosmos, todo, todo, en el cosmos, está cantando, de alguna manera, y ese antropocentrismo, como Cage, él, la vive, la vive ahí, la vive, desde los años 33, con esa, con esa, con esa, máquina, algo que Cage, lo hará, pues el año 52, con el 433, sabéis, el 433, la pieza, es, digamos, paradigmática, de que la naturaleza, es nuestra maestra, también, también lo dijo, Claude, y muchas veces, o luego, más tarde, lo dirá, Miseando, y la, no, es que los pájaros, son mis maestros, y cuando yo, que me inspira, no tengo más que, abrir la ventana, como hacía Cage, que es lo contaba, siempre, yo escribo, siempre, la quinta venida, el cuarto más barato, que tengo, es mío, pero me abro la ventana, y ahora, y me soy feliz, escribiendo, con todo el cosmo, dándome afuera, pues, eso está, ya, explicado, hasta el detalle, y dicho, poéticamente, de mil maneras distintas, por el culo, que estoy yo, y el año 33, ahora, cuando escribe esto, ya es el año 44, que ha pasado, 11 años, pero 11 años, han pasado tres viernes, pues, la guerra española, la guerra mundial segunda, y me quedo, con dos bastos, y entonces, ¿qué ha pasado con la guerra? Dices que la tecnología, ha dado un vuelco, y ya existe el magnetofón, y ya cuando ya existe el magnetofón, y al acabar la guerra mundial, ya se crean los estudios, de música electrónica, los primeros en Europa, son el de Colonia, y el de Milán, y después ya vendrá, el de París, esa es la trilogía, a partir de ahí, todo lo demás, y Gringolami, aunque ya no me sé, aunque soy muy americano, que era mexicana, y ahora se ha hecho valenciana, en Gringolami, ya tienen otros años, esos números, cuando he estado allí, me he preguntado por los años, y, digamos que, ya la tecnología, y la música, han ido a todos, y ya ese invento, que se quedó paralizado, por las guerras, porque este tiene que huir, tiene que esconderse, luego tiene que convertirse, a franquismo, el pobre cura Castillejo, y hacer música azul, para que nadie pensara, que era un maldito rojo, ese tipo de cosas, pues el mundo cambió allí, y ese invento quedó muerto, ya no tenía sentido, hacer un compositor, que no guarda las cosas, que hace, y a la máquina, cuánto duró, ahí están las fotos, pero las fotos son del año 33, que es cuando él llegaba, a ese punto pulmén, de haber inventado, un autocompositor, como le dirán una vez aquí, solo una vez lo dirán, muy al final del libro, como si se le hubiera escapado, es un autocompositor, es un compositor, que es autor, y no es un copiador, no es un imitador, no es un no sé qué dor, entonces, entonces, habla también, del cosmocentrismo, ya no del autococentrismo, sino del cosmocentrismo, y habla de algo muy bonito, que es un cosmocentrismo muy lo cual, que es, mero acontecer, infinito contínuo, un aparato, que todos llevamos a nosotros, y dice, en cierto momento, ya en los años cuarenta, claro, el cine, se hace, se hace fonético, se hace sonoro, en los años treinta, en medio, en medio de nuestra república, y de la guerra, pero ya en los años cuarenta, el cine ya cantaban, bailaban, ya era todo un mundo fonético, y eso ya le interesa más, como a Val de Lomar, y dice, todos llevamos en nosotros, un cinematógrafo, se llama imaginación, y con la imaginación, vemos las películas, y las películas nos empatizan, y entonces hace todas esas comparaciones, pero de alguna manera, ya lo decía Ramón de la Serra, en los años, en el año veintisiete, por ejemplo, dice, él tenía una radio en su casa, y él, dice, durmiendo ya, dejaba abierto, y yo cuando me caso, dejo abierto el aparato, para saber, cómo respira electrónicamente el aire, cómo bulle su sistema nervioso, cuando lo veáis, hay Miguel Molina, que hemos hablado siempre, en Val de Lomar, tenemos un tipo excepcional, un gran artista, y gran profesor, seguramente en España, no hay ningún profesor, de arte sóloro, que hay muchos, porque el arte sóloro, es muy de profesores, ninguno que sea tan hermoso, como Miguel Molina, y él, en sus cesis, y todo lo que él escribe, que es mucho, mira en la historia, de nuestra literatura, y de nuestro teatro, autores, que son, que hablan, y escriben, y dicen, y cuentan, cosas que la gente oye, y meten sus películas, meten sus novelas, meten sus poesías, meten todo, por lo tanto, es una especie de artista sonoro, del sonoro antes del presonoro, y entonces, pues ocurre a Cervantes, y a todos los demás, y ahí saca, como la gente, digamos, de nuestros poetas, y nuestros artistas, como descubre, que el ser humano, siempre ha estado, muy pendiente, de lo que escucha, para investigar, para vivir, para hacer el amor, para correr, para salvarse, de que tú vas a ver, y eso, y eso lo hace muy bien, Miguel Molino, y él es el que, el que nos ha enseñado, pero yo he leído, como todos, y quien lo ha leído, Alan Ramona, pues todos, porque, pero ya fijarse, en todas las frasecitas, que son miles, de, de, de lo que decía, Juan Medela Serra, dice, el, el, el micrófono, es la oreja de todos, eso, eso, es estupendo, es lo mismo, que Max Mijaus, o todos los artistas sonoros, de que vivimos, en plena instalación, pues, vivimos, con las orejas, de toda la humanidad, uno puede captar, la humanidad entera, a través de su oreja, y de, de, de cómo respira, dentro de la mente, el aire, y está escrito, publicado, en el año 27, por lo tanto, en el, en el antocompositor, que es esa pieza, de la que el libro va, para un músico, como creador, esa música eléctrica, lo que está diciendo, es que, que no necesitamos mucho más, no hay más que oír, y ya, todo eso funciona, y, 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 dice, dice, dice ya, lo que, lo que, en los años 60, Adal Max Mijaus, Max Mijaus, estuvo en Madrid, lo trajo Juan Ilda, lo trajo en el año 65, 66, ya no recuerdo exactamente, y, él era el gran percusionista, venía a Europa, para hacer turnés, el gran, pero, sobre todo, hacía las percusiones, de las piezas para percusión, de John Cage, y, y, en uno de esos viajes, viene a Madrid, y nos dio un concierto, en la facultad, de, de Ingeniería, Industrial, o algo así, cerca de, de mi facultad, la, la de Filosofía, con su, con su, con su, con su discusión, y ese, para mí, es uno de los grandes paradigmas, del artista, del arte sonoro, y, 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 y de los primeros, en hablar de instalación sonora, luego, ya no, cuando se hace más, Máquina dice, que eso de, eso de arte sonoro, y eso ya lo dice cualquiera, en cualquier momento, pero, cuando más novato es, más utiliza el término, diga, así que a mí, que me digan, músico, y basta, o compositor, y basta, y, pero los años 60, él es el que inventa, el, como, el arte sonoro, es, es, es el arte, no del tiempo, esa estupidez, que cuando éramos niños, había que aprender, que es la música, para que el arte, en el tiempo, sí, porque lo demás, es arte plástico, está en un cuadro, pero la música, ¿dónde está? Está en el tiempo, y este dice, no, la música no está en el tiempo, está en cada lugar, cada lugar, tiene su personalidad, sus materiales, sus dimensiones, y, dice, a mí no me gusta eso del tiempo, claro que hay tiempo, pero, que, que haya tiempo, no, no se ve, se toca ni nada, pero, el lugar, sí, entonces, cuando recuerda, ¿cuándo dio el primer beso? no, no sé mucho de cuándo, pero sí, donde lo hice, ¿dónde estuvo? Cuando ahora lo del 23F, Dios, me recuerdo, ¿dónde estaba yo? Pues estaba dando un concierto, en el museo, en el MUAC, ese, como se llamaba, en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, y estábamos ahí en el Este Grave, y de repente, pues que hay muchos coches, ¿y qué pasa? Nosotros tratando de hacer, nuestra estúpida historia, y los coches pasando, cuando ahí no pasaban coches nunca, pues a alguien dice, y de Bajona, no, descarta un golpe de estado, un señor que se llama, no sé qué, y entonces, todo el mundo se está escapando al monte, igual que en Cataluña, y en el País Vasco, se iba a la Francia, en el marido, todo el mundo se sentía más seguros, en su pueblecito, que en la avenida de, no sé qué, ¿verdad? Entonces, si recuerdas, y lo recuerdas, es significado, las cosas, las ideas tienen un lugar, por eso el arte in situ, y todo eso, pues bueno, y el arte sonoro, es el arte in situ, el arte es siempre pegado, a un espacio, cuya arquitectura, da una cierta personalidad, a todo lo que uno pueda escuchar, y ese invento, es un invento, que se llama instalación sonoro, y es el espacio, digamos, como vector importante, porque lo demás, no interesa, cuando tienes la electricidad, y su vitalidad, tú enchufas, y el arte, y la música eléctrica, ella va sola, y ella mantiene, y no se cansa, y no se cansa, y ahí está, y no tiene que soplar, luego no se va a cansar, no se va a fatigar, y ya está, y eso es la instalación, uno va a Renasofía, y dice, no, es que Don Parco ha organizado aquí, que te pongas no sé qué, y esto paga, y tú tienes que enchufar, no, ahí está, ahí está, y ya te la han enchufado, y entonces, pues, y eso como le llaman, eso es componer, bueno, depende de lo que lleve aquí dentro, pero de hecho, como la electricidad, no se cansa, la electricidad, ya nos da el estado normal del hombre, hoy en día, en que tenemos ya la suerte, de conocer los misterios de la electricidad, resulta que el cosmos, y nosotros nos entendemos bien, y no hay más que pegarle un enchufón, y hasta las 24 horas al día, ahora es bien fácil de decir, pero en los años 60, decirte que este es un estado, digamos eso de que se electrificó el pensamiento, ya es una constante, y luego ya esto, ya es una manera de ser hombre, y eso es, eso es un orden nuevo, ya no es el orden de los pentagramas, eso ya es sonar en situación, sonar en instalación, en la perfección de un territorio que es eterno en sí mismo, como lo es el cosmos, ¿por qué negar belleza a procesos naturales, del orden de las cosas, del orden ya hoy, electromusional, esa es una de las millones de frases, cada vez que lo leo, hablo cosas distintas, porque te fijas, son tiendas, páginas o algo así, infinitas, de contar mil cosas, y habla el autocompositor o el electrocompositor, encierran la electricidad, encierran posibilidades superiores, y él cita, cita a aquellos que no le conocen, pero sí cita a Escriabin, a Escriabin sí le conocen, ¿conocéis Escriabin de alguna manera, la importancia de Escriabin, primeros años del siglo XX? Nosotros tenemos un hijo pianista, que sabe Facebook ahí, yo lo aconsejo, y sería hacer cosas maravillosas, y este hombre, como no sabe cómo explicarlo, explica de mil maneras, y una de las maneras es, citando Escriabin, Escriabin inventó una cosa, que se llamaba el acorde, el acorde, el acorde aquí, es un acorde que contiene todas las notas, y todas las cosas, y lo cita el cura, cuando antes decía lo de la luz, el manantial de luz, y decía, ¿cómo es eso? La escala de Escriabin, chispea incesantemente, con nuevas luces, siendo así calidoscópica en color, y permite la serie total, de doce transposiciones, su acorde es sorprendiente, fecundo, es la cita del poema Prometeo, Prometeo es aquel que nos trae la luz, el calor, el fuego, el cierto misticismo Escriabin, y este es el asado de todas, y cita también a un autor inglés, de nombre así impronunciable, Bruce, que es mi profesor, me lo testó, un cierto tiempo, y me lo estudié, y es la armonía, cuando ya la armonía no puede llegar más lejos, y entonces este me pasa, como a Shein, que ya el microtonal, cuando el sistema, digamos, de armonías, ya está tan lleno, tan inflado, de semitonos, ya no puedes más que llegar a olvidarte de que hay una tónica que lo sujeta todo, no necesitamos que nadie sujete nada, suena por ebullición, suena todo, y eso ya es lo decafunismo llevado al extremo del serialismo, pues todo eso, que después traerá el mundo digital, el mundo cibernético, todo eso está ahí, en la música total, que crece en esa máquina, de la música eléctrica, o del autocompósito, un músico total, ese, dice que sin muerdas, sin varillas, sin placas, sin membranas, apreciamos, ahí cuando son piezas solar, vibraciones totales, armónicas o parciales, para que el espacio, el treno, la radio, el cibernético, toda la demás, y al final acaba hablando de que, de que la música, ya a través del impulso, de la vitalidad, de la electricidad, es tan manifieste, y está en tantos sitios, y de tantas maneras, que al final, resulta que las permutaciones, son tan infinitas, que uno, si uno tiene tiempo para esperar, la máquina, el autocompositor, puede llegar, por pura permutación infinita, a escribirnos, ella sola, el Quijote, no hace falta que venga Cervantes a hacerla, la matemática es gloriosamente, más infinita, que un pobre señor manco, mal pagado, que se aburre contando cuentos, y así, y esa música parlante, hace que, la música, de venga, desde este punto de vista, digamos, de utopía, hecha ya, con texto, y hecha al mundo, como si fuese, como si, como siendo, el inmenso escenario, de la humanidad, toda la música es, la humanidad, junta ya, dispuesta a escuchar, y a hacernos escuchar, porque todo está ya, muriendo, todo está, como puede alguien, en los años 30, o años 40, por esto, si se publican en el año 34, pues estamos aquí, todavía prena, malcita postera, diciendo, como el Quijote, en una guardia, y sin apenas poder cenar, porque no había para comer, y él está hablando, de esta inmensidad, de que la música, ya puesta en acción, puesto que el cosmos, es esa vibración, que ya llega a nosotros, y hay máquinas, que nos la traen, y que nos la regalan, llega a ser, un inmenso escenario, de toda la humanidad, y eso lo dice, en los capítulos finales, así que no necesitamos, del Quijote, para escribir, o de observarles, para escribir un Quijote, la máquina es la locura, eso ya no sé, si lo dice él, o la he venido, el aparato, pone en juego, toda su expansión, en la ruda tarea, de abarcar, lo desconocido, ya, nada queda ajeno, a esa vibración cósmica, ese cosmos vibratorio, en el Sánchez, sin fin, esa es, digamos, la gran, la gran historia, que, que nos viene aquí, en el padernito, ese oscuro, como, todos, muy oscuros, y todo eso, y sin embargo, mi abuelo vivía, este libro está escrito, el año sesento, por eso este libro acaba en el suelo, en el plan, describe a lo mismo, señor obispo, yo soy el hermano del alcalde del barrio de San Miguel, y usted vino, y tal y cual, un cúmulo de circunstancias adversas, han determinado mi actual situación, cuando la conoció, el señor arzobispo, me abrazó, y me propuso, si quería ser capellar, del asilo, o no sé qué, acepté, gustoso, si bien pensé enseguida, en el problema de la vivienda, como los días corren, conviene, me extienda, cuanto antes, el nombramiento, de ser cura, de ser asilo, ya que, me arreglo, con mis hermanas, en la casa, de la calle 4, número 12, tercero, si bien, durmiendo en la cocina, y comiendo casi en la cama, para que la situación, sea un poco más cómica, le pide a lo mismo, yo, hay que caminar de aquí, a un sitio más alto, donde somos cuatro, y que podamos, digamos que, esto, es cuando yo conocí, y ya me atrevía, a enterarme, de quien era, Lucía Larzo Vispá, y tenía, tuve suerte, de que el director, del archivo metropolitano, era compañero mío, de bachiller, Ramonfita, y le dije, oye, yo voy a hacer, escribir sobre, un tío, que se llama, Juan Navarro, Juan García Castellín, Castellín, mejor, ya me iba a otra Juan, y, y él, me lo mostró, y me mostró, todos estos materiales, donde nace, donde vive, en que, nace, Monía de Palacar, cuando, cuando le hacen cura, cuando le hacen sochante, cantor de la catedral, del boletín oficial, y la ficha de cura, y todo eso, todos los detalles, que, que te hacen ver, con la vida cotidiana, de la posguerra, de todo el mundo, con las margarías, y la cercanía, en la que se vivía, pero, que, en otra dimensión, él no dejaba, de estar redactando eso, cuando lo saca, en el año 64, esto que cuenta, que está en un sitio, es el año 60, diríamos, que, en el 60, ya es el decenio, de las suecas, con el bikini, y eso, pero hay una realidad, que, que se resiste, y es que, los curas, continúan, dando amontonados, y viviendo, donde sea, pero, si es un tío, desaforado, como este hombre, que vive, una dimensión, distinta, yo sé que aquí, una de las inventoras, del arte sonoro, en Europa, en Berlín, es nuestra amiga, Cristina Kubitsch, y allí, ella, en Berlín, pero ya era tarde, ya era finales, los años 70, inventan los pasivos eléctricos, y dicen, pues sí, ojo, no, no, en Berlín, paseos eléctricos, profesora de Bellas Artes, pues sí, porque, los campos magnéticos, en una ciudad como Berlín, existen, y se pueden captar, pero claro, es que, 30 años antes, en los años 40, 40 años antes, en los años 30, era un poquito, más complicado, hablar de, de los campos magnéticos, que existen, en el cosmos, pero el cosmos, está en todas partes, y por eso, digamos que, que eso es importante, y es importante, frente a esto, como hemos comenzado, a quitarnos esa costa, de que, de que no valemos, no vale, digamos, el mundo institucional, cierto mundo institucional, que es casi todo, no vale esa costa, de, de mala gente, que cree, que realmente, su, su deficiencia, cree que es nuestra, pero estamos, digamos, de alguna manera, lanzados ahí, a que, esporádicamente, haya un genio, haya otro, haya otro, y uno, vía poesis, o vía Valdelomar, vía cine, claro, todos vamos a ver el cine, a tomar Carcobeta, a rascarnos, a ver, a ver, pero, Valdelomar no va a eso, Valdelomar no va a que, a que todo lo que él ha aprendido, en su vida, convertir, el cine, en algo más serio, que, que me, me tire, la música, a, borbotones, y que me fastidie en el oído, sin atraerme nada más, él inventa aquí afuera, inventa otros aquí, cuando la gente habla, habla uno y le contesta otro aquí, y entonces, esa perifonía, es la que, en Berlín no se lo cree, pero, bueno, ahora lo llevan todos los cines, pero hasta hace, qué sé yo, veinte, treinta años, eso no lo hacía nadie, y este, lo está proponiendo, en Valdelomar, en los años cuarenta, entonces, en los años cuarenta, tan miserables había, había gente como estas, y como Panac Ramos, que estaban inventando de uno, y entonces, cuando viene alguien, nos dice, no, es que he chimenta todo, mira, mira, el año, a ver, el año, escribe, escribe, escribe un, el futuro de la música, y dice que, que para hacer música, esta continuará, y crecerá, hasta que logremos, una música producida, por la ayuda, de instrumentos eléctricos, esto lo escribe, en el año treinta y siete, pero luego, está reescrito, en el año cincuenta y ocho, luego, esta redacción, puede ser, del cincuenta y ocho, o del treinta y siete, si esto es del treinta y siete, como puede, un valenciano, que viene de motilla, de palancar, escura, y que no vive, y que debe haber estudiado, le digo que es la tecnología, debe haber estudiado, desde luego, mirando proyectos, que le han traído de fuera, y leyendo las cosas, de los futuristas, y entonces, bueno, pues, no tiene gracia, o tiene mucha gracia, pues, que él, inventa eso, el año treinta y tres, y Cage, hasta el año treinta y siete, y, o cincuenta y siete, o si queréis, el año cincuenta y dos, el cincuenta y ocho, le decía aquí, pero en el cincuenta y dos, es el cuatro o treinta y tres, luego, luego, aunque fuera de verdad, lo del año treinta y siete, cinco años después del Pura, y además, se queda, dice cosas muy interesantes, que voy a decir, para un valenciano, de los de ahora, con unos conservatorios miserables, que no acepta nada, que sea eléctrico, en Valencia, el auditorio, yo no sé, en Murcia, que habéis tenido tanta suerte, en tantas cosas, en Valencia, le pusieron de director del auditorio nuestro, hasta hace cuatro días, que por fin, le tiramos a su casa, a un tío de López, que yo conozco desde hace catapultean, el don Ramón, no sé qué, y que tenía prohibido, no que tocara, de que la orquesta tocara nada, de un valenciano, no, no, de ningún compositor vivo, ¿cómo? Podrá ser que un compositor vivo, venga aquí, a enseñarnos nada, ese hijo, tal, ya por fin, lo hemos tirado, pero eso es lo normal, eso no puede ser, con gente tan desgraciada, que le nombra a él, porque claro, él tiene todo el derecho, cuando yo le oí, yo le conocí, el primero de facultad, de profesor de metafísica, éramos novatos adolescentes, yo podía decir, las estupideces del lópez de y más grandes del mundo, yo no creo en Dios, decía él, todo chulo con su pancha, yo no creo en Dios, porque por la quinta vía de Santo Tomás, yo demuestro la existencia del Padre Eterno, en clase de filosofía, de la escuela, de la normal, de la facultad de filosofía y letras, o sea, él es la mezcla de estupidez de iglesia, es dogmatismo, y más metralleta, más que los jolés, que sois uno de los adolescentes, podía hacer que este señor nos contara eso, yo, venía de un seminario que hablaban de curas, felizmente, pero yo tenía un más suerte que este señor, pero tu tío, que lo apurre, al menos yo tenía profesores que habían estudiado en el Michel, en el Lovaina, en París, en mil sitios, y me daban clase de lo cualquier tontería, pero eran unos señores, y este desgraciado, llega el PTA Valeta y nos lo mete, quince años, de programador del auditorio, claro, los cuatro rojillos que había allí, nuestros amigos de percusión, los tiró a la calle, que tenían el último sólano para, los percusionistas, eran cuatro tíos estupendos, necesitaban un espacio para ensayar, no hay sitios para ensayar, les tiró, sin saludarles, esos cabrones que hacen aquí fuera, y eso ocurre hoy en día igual, un día, nuestros amigos estaban en el auditorio de Madrid, enchufando, no sé qué, y pasa el señor, llamado a Moral, Antonio Punto Amoral, y entonces, ¿qué hacéis aquí? que no sabéis que vosotros aquí no podéis estar, es la última vez que entráis al auditorio, el estúpido ese, que ahora está en Granada, dentro del festival de Granada, pobrecitos, nos tratan como borregos porque ellos nacieron borregulmente, bueno, entrando ellos, quiero decirte, este señor dice cosas estupendas, pero había muchos turistas que las decían veinte años antes, y el ejemplo es este, porque no va a ser el primero, no se trata de ser el primero, sino de que con lo que hay, leer el mundo de una manera nueva, y la música, el arte, la vida, o la vives inusitadamente o estás haciendo un poco de tonto, no pasa nada, de buenos tontos también nos alimentamos, pero no de agresivos tontos que taponen, y es que cada vez me hago más mayor, y leo cosas de, ¿lo viste Pablo? ahora que han sacado su biografía, digo, hemos estado alimentando a un estúpido cincuenta años, porque todos hemos leído lo de Patrona de setenta y dos, ¿quién no ha leído que aquello fue importante? y entonces la gente va y le dice, Luis, profesor Luis, gran catedrático, bueno, no es catedrático, gran compositor Luis, ¿cómo pudiste traer esa maravilla del setenta y dos? y él contesta, siempre contesta lo mismo, a mí me lo ha contestado ya a mis amigos, no, eso fue una estupidez, es que no tuve bastante dinero para traer gente interesante, y por lo tanto me tuve que aguantar, trayendo estilas, o trayendo a Cage, y a T, trayendo todos esos estúpidos, y un tipo, un tipo, que hemos alimentado, ¿cuántas óperas le habremos pagado a este desgraciado? Porque claro, si se las hace con su dinero, estupendo, pero es que por darle a él el gusto de hacer cinco, cuatro, ocho óperas para él, o a Cristobalhate, este es el que más ha chupado, pero junto a él, esta Cristobalhate, un poquito menos, porque él es más europeo y más no sé qué, pero también hemos pagado varias óperas, ¿había que hacerlo? Pues sí, pero por hacer eso había que dejar de hacer todos los demás? Pues no, y entonces, pero uno va a un conservatorio y va aquí, vale, y dicen, mis amigos, ahora compositores, entonces son estupendos, pero música eléctrica, ¿no? Auditorio, ¿no? Ahora sí, algo, pues una vez al año, hemos inventado algo, que se llama el sexo, y hace eso, pues oye, sabéis que el año 33, si mirad un poco la historia nuestra, y hay que estar, esto está todo ahí escrito en mi introducción, los hay que tener para divertiros, y el año 33, el gran Varese, que había quemado sus partituras europeas, porque le parecían una caca, estaba estrenando Ionization, y entonces él decía algo estupendo, que aparece de mil números en el libro de la música, y él decía, la música ya no es una serie ordenada de notas, que es lo que diría Schoenberg, y con Schoenberg, todos los dodecafonistas, todos los señalistas, todos los puntillistas, y todos los istas, esos fabristos de París, y de no sé qué, pues no, Varese, el año 33, está diciendo, la música no es una serie ordenada de notas, sino que es una masa de sonidos, evolucionando en el espacio, ¿no os recuerdan a las niñas? El espacio, no el tiempo, el tiempo ya, ahí está el director con una varilla, y todo el mundo, ching, 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 no, 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 el año 33, Varese está haciendo un licencio, y este le contesta así, hay que variar el orden de las ideas, no hagamos nada nuevo, escriben, esto es para llorar, en la primera página, no escribiremos nada nuevo, sin cambiar el orden de las ideas, entonces, ¿quién cambia el orden de las ideas? ¿Qué curita se atreve a decir que la música puede ser la fuente de cambiar el orden de las ideas para hacer algo nuevo? Y, si queremos vivir de una manera nueva, que en el fondo, fue lo que, lo que, lo que, hizo que el siglo XX, no se pareciera, no quisiera parecerse al siglo XIX, sino que se pareciera a un mundo nuevo, a través de una máquina, o de las virtudes de una máquina, que nos abre el exterior de una manera viva, pues, hay que pasar ahí, al orden de las ideas, no hay como, que sea reputativo, o sea, que persiguen, hay más, en qué se diferencia Cage, cuando habla de la máquina, y del futuro eléctrico, ¿en qué se diferencia Cage del cura? De una cosa, que es estupendo, cuando dice, que la música, para continuar, crecerá, hasta que logremos una música producida, con la ayuda de un instrumento eléctrico, él, cuando lo hace, en el credo, y después del credo, y cuando va en el 52, David Yudel, se viene al 433, en el Black Mountain College, en el verano, se reúnen todos los snops, maravillosos snops, los expresionistas abstractos, haciendo eventos, después de cenar, él, mantiene una cosa vieja, se llama intérprete, es, digamos, la última parte del antropocentrismo, que se niega a pasar a cosmocentrismo, y sin embargo cura, que lo hace, cinco años, siete años, y hemos quedado partes, no, preside del intérprete, y no, la máquina no necesita el intérprete, esto ya está programado, diríamos hoy, esto ya lo puse ahí todos, y miras las otras, hay más cables que pintos, y no sé qué, aquí le dale los chufas, y siempre que haya luz eléctrica, vale, ya tenemos música para dentro, y no necesito intérpretes, que también se fatiga, que también se cansa, que también no se quita, y hay otra confesión, u otra manera de ver el mundo, vosotros habéis crecido en un país, donde alguien, artista o no artista, músico o no músico, hable positivamente de la improvisación, yo no, yo estudié órgano, y los organistas, hemos ido en Europa, los últimos, porque tenemos detrás de nosotros, tres, cuatro siglos de improvisadores, pero en España, en un conservatorio, en un auditorio, en un mundo orquestal, nadie ha valorado bien eso, claro, eso era de negros, y cuando se emborrachaban, y hacían un poquito de jazz, ahí, bien formuladito, pues en ese libro, hay un capitulote entero, que habla, de las grandes maravillas, que supone improvisar, el año 44, con el fascismo, aquí encima del coote, con el nazismo, todavía en el año 44, el nazismo, todavía estaban matando, gitanos, rojos, y todo lo que les da toda la gana, incluyendo os cubitos, los demás, pero no eran los otros, cosa que, tratan algunos, de que olvidemos, y él dedicató un capítulo, a las glorias de, una, de improvisación, como, módulo de vida, dice, bueno, es que un pájaro, improvisando, algo hace, como si fuese improvisar, y hay todo un capítulo, feliz y precioso, que habla de eso, así que, digamos que, cada vez me gusta, más el culo, a Castillejo, hace 52 años, me lo encontré, luego, sus amigos, cuando lo sacaron, le dijeron, Juan, es que, no hay quien se trague eso, porque, los músicos, nos gusta la música, pero no que nos pongan los diagramas, ahí, del triteclado, o de la telegrafía, así que, ¿por qué no sacas de ahí, lo que es puramente musical, y escriben algo, más sencillito, más barato, y no tenemos que estar ahí, pasando páginas de, de, de algo técnico, que no nos interesa, y publica esto, publicó dos, uno, el átomo del no átomo, como que se entiende, y juega, piensa con esos nombres, y después, publica esto, que es, parafraseando a, el, así, el dominio del átomo, y el átomo es un dominio, que yo no lo encontro, ni Miguel Molina, que fue el que me, no, no fue José Vicente, los artistas son, pero ya tenemos musicólogos, durante muchos años, me he sentido muy frustrante, porque yo me tenía que escribir, mi auto en musicología, no era mi musicólogo preferido, porque era lo único, pues ya escribía, y ahora tuve a sacar varios libros, así, de todas las tonterías, que llevo escribiendo, desde, el año 60, pues bueno, ya tenemos musicólogos, que son, ojo, que publican ya, todos los sitios, que empiezan a dar, congresos, y uno de ellos, José Vicente Gil Loé, vino un día, con la Vespa a casa, nosotros acabábamos, vivíamos en Madrid, y vinimos al Madrid, porque los niños eran pequeñitos, y, ya los días, de llegar, apareces que digo, aquí vive la Vespa a la Vespa, y es que, quiero hacer una tesis sobre acto, supongo que habrá algo de acto, pero yo no tengo nada, y mi profesor se veía de risa, que le iba a llevar la tesis, y dice, porque, porque, bueno, yo que soy musicólogo, decía mi profe, y no he oído ni puta vida, a través de acto, seguramente no existirá nada, y este me decía, cuando esa cosa, todo alucinaba, habrá algo, algún papel, que diga algo de acto, y digo, sí, porque yo te lo doy todo, y claro, desorragalizado lo tenía, pero, pero kilos, cuando un grupo, por poco activo que esté en este mundo, eran años 70, nacimos con ganas, en el 69, y en el 72, 73, ya tenemos el primer, el primer golpe de estado, hasta el 84, que cerramos, con el día de tiempo, hasta escribir el primer libro, en español, sobre la música electroacústica, y nada menos que Torres de Héctor, que era un gran, en los años 70, 80, era un gran, gran, Fernando Torres de Héctor, era un gran Héctor, y como veis, tenía una, un diseñador muy importante, y Joaquín Michalila, que ya, cuando era un gran pintor, solo la mitad, este es un trozo, de sus cuadros, hay constructivistas, era uno de los fans, más importantes que tuvimos, tuvimos a uno, gran compositor, Paco de Héctor, era el único, él, Eduardo López Sábar, el crítico de música, en Provincias, que era, digamos, el periódico, más burgués de Valencia, y era nuestro, nuestro gran patrón, porque siempre decía que íbamos cojonudos, y había que ayudarnos, y por lo que los tres venían, siempre a ayudarnos, pero después venía todo el mundo, bueno, allí teníamos todavía, existe ahora, la revista Tumia, la revista Tumia, no se perdió, ni un solo concierto de arte, por lo cual, nos hacían ahí, todos los que siguieran, eran críticos de teatro, por ejemplo, los dos hermanos, uno que ha muerto, y eso sobre, ya se movió, Sirea, Sirea, pues uno de los, o un hermano, o otro venía siempre, y cuando uno venía otro, que, que, que era, fan de este, psicólogo, Lacan, ¿se llamó, ¿se llamó, Lacan? Pues, Lacan, ya, necesitaba a Lacan, y yo no entendía nada, y yo sabía tocar el piano, pero, pero Lacan, Lacan, y él lo explicaba mal, o yo no sabía, digamos, tuvimos un gran éxito de prensa, de críticos, de lo que sea, y éramos cuatro desgraciados, que salíamos del conservatorio, poco, poco, los cuatro desgraciados, se fueron y otros, y me quedé el único desgraciado, que entendí, pero, antes de quedarme solo, cuando acabábamos, de hacer mi concierto, y eso me invitaba al público, por favor, que nadie se quede, sin ganas de subir, aquel de vosotros, que tenga ganas, sepa lo que sepa, que eso es lo bonito, sepa lo que sepa, que suba, y le diremos, que día salíamos, y que me iba, y a los tres años, mis compañeros de conservatorio, que sabían el Tao de hacer el Fava, con toda la buena voluntad, eran buenos pianistas, eran buenos compañeros, eran buenos no sé qué, pues se hartan de hacer algo, que les excede, pero el que sale del público, que nunca se ha atrevido a subir, y que le da vergüenza, porque todo lo que sabe, es media lección de flauta, o una guitarra eléctrica, y me dijeron, yo toco la guitarra eléctrica, aquí, ¿por qué no? y teníamos, que eran nuestros amigos del otro día, que todavía mantenemos las relaciones, después de 50 años, pues venían a tocar la guitarra, con lo cual el grupo, era un grupo de voluntarios, que sabían del público, ellos y ellas, hubo tres chicas, que se tocaron con nosotros, y sabían, igual de mal que nosotros, unos mejor y otros peor, y a partir de ahí, conmigo a escribir, bueno, yo lo decía, por lo de Arthur, pues este libro, que se publicó, pero nos lo publicó, gracias a este buen señor, de, es, es Luis Berenguer, José Luis Berenguer, acaba de morir, el verano pasaba, ahora, ahora, casi un año, y yo me enteré, porque, antes de ser Arthur, él tocó con un grupo de pop, pop valenciana, en los años 60, en los cuatro Zetas, que fueron, ahora, míticamente, bueno, cuando les dieron, desde la cárcel, un mal día, que hicieron, lo que no tenían que hacer, y no sé qué, llevando a la cárcel, varias horitas, las tonterías del franquismo, pero, digamos, como muy sacralizados, y que decías, que había tocado, la guitarra eléctrica, en los cuatro Zetas, cuando mueren, son los únicos, que, nos lo cuentan, entonces, un día, en mis feitos, que a mí me gusta, por las mañanas, está un buen rato, de conocerlo, pues, me veo que ha muerto, mi amigo José Luis, los críticos, los musicólogos, los del auditorio, los de los conservatorios, y la Biblia en Pasta, nadie se acordó, de que el más bonito músico, Actu, había muerto, los del pop, en Valenciana, en la revista, no sé qué, no sé qué, que no conocíamos, no era menor, no era menor, ni mucho lux, esto era, era mucho, era otro nombre, así muy raro, pues, ellos sí sabían, y que sacaban la foto, del pueblo José Luis, adolescente, ahí, barbibú, tocando la guitarra, él sabía que había estado en Actu, y él sí nos lo puso, ya le hemos hecho todos los homenajes, y lo que queráis, y su librito, y algunas de sus partituras, pues, son de las mejores de Actu, ¿vale? Temos partituras distintas, porque las partituras, eran hijas de Escribí, eran hijas del pop, y él escribió una pieza que se llamaba cómic, y era todo casillas de cómic, como si fuera el juego de la oca, y todo, llegabas ahí al párrafo número E, y tal, y tal, vuelve allá, que se ha equivocado, con gente, verá allá, y luego otra vez, y entonces, tenía el cachoneo de hacer cosas serias, que todo el mundo podíamos entender, y todo el mundo podíamos participar, entonces, pues, cuando llega, en el año 69, era antes de, de hacer Actu, y digamos, hay toda una especie de, identificación, con un pasado, que no es el pasado usual, y eso es lo que en España, todavía hoy, pues, cuesta, cuesta saber que, ya no son dos cosas, que participan en todo en lo mismo, música son 500.000 cosas, y cada uno, viene de donde le da la gana, llega a donde está, y a través de eso, uno cambia el mundo, cambiándose a sí mismo, y eso tan sencillo, que los anglosajones, a su manera, lo hacen muy bien, en una España, donde, cuesta en Perra de Franco, porque siempre, hay que ser, a resucitarlo, apenas desde escuides, pues, no caminos, no hay conservatorios, yo no sé aquí, aquí tenéis, vuestro gran conservatorio, yo vine aquí, yo soy licenciado, en música, en composición, porque aquí teníais, un abuelete, muy amable, que me puso, una sonata, en fa mayor, me encerré, en ese hotelito, al lado del puente, que cruza ahí, hay un hotel, pues ahí me encerré, en el hotel, dos días y medio, y me dio sobresaliente, por escribir una sinfonía, en fa, porque me habían tirado, de Madrid, porque yo no aguantaba, me tocaron dos nazis, en mi casa, o sea, en el conservatorio, y me tiraron, de dirección de orquesta, porque el profesor, todavía vive, y simula mucho, porque hay, porque si no, no podría vivir, pero era un nazi, y el otro, que todavía vive, los dos hallaron gracias, o sea, que podéis mirar ahí, y también me tiró de casa, y el público, juró, que no me aprobarían nunca, pues es igual, pues yo conozco a Sanetti, se llamaba, tenía el apellido italiano, me traje la, la matrícula, aquí, a Murcia, y en dos días y medio, el de yo, si fuese alfa, y me puso sobresaliente, y había que hacer trampas, para tener un título, ¿por qué? porque clase no nos entendíamos, ellos entendían, que la música acababa, donde yo les daba la gana, y para mí no tenía fin, y como el primer día, hacedos en los machos, sabían que, me harían un trato distinto, el trato distinto, es que al final, te querían suspender, y prometen, que me equivocaba a punto, y eso era, el conservatorio de Madrid, superior, el top, y yo a punto, ya con mi pote y barra, de las de entonces, no las de afuera, así, y en una España, así, pues es muy bonito, que tenemos la voz, que no les necesitamos para nada, y eso, ahora que hemos estado tan gloriosos, primero de estar en esta casa, pero de estar ahora en Madrid, con la biosfera de nuestro amigo Paco López, pues a mí me parece, que hay que limiticarlo, ya son 50 años para mí, para Paco son 40, porque no llegan los años 80, el y yo, aparte de vivir, al lado de uno del otro, en la misma calle, su facultad de biología, y la vida de filosofía, quedaban a tres pasos, y en otro, ¿y el primer premio a las que? Y él fue, claro, nos inventamos, hace ahora ya que 15 años, o 13, 14 años, nos inventamos un premio, claro, yo siempre lo había tenido en mente, oye, sé que por mi biografía, en este mundo tan cerrado, los premios no, no van a llegar a nosotros nunca, yo, pues eso es muy barato, vamos a inventarnos uno, pero siempre me parecía un chiste, mío, pero cuando de repente, ya, te cuece algo, en nuestro caso, es que el Nis de Ayanoviar, nuestro festival tan hermoso, de ayer, o de mi pueblo, llega, llega un, un otro anastas, estamos rodeados, y gana, y gana la alcaldía, lo primero que hace, es decir, este festival, a la puta calle, porque vienen aquí, a hacerse famosos, y a hacerse ricos, jajajaja, fíjate mi marina, lo que salía el tío, y eso nos jodió tanto, que nos tiraran, que, bueno, ahora volvemos, ahora no, empezamos de nuevo, ya haremos la edición 23, o sea, que ya el festival, ya se va a morir de viejo, y al irnos ahí, fue donde ya saltó, eh, nos fuimos a Valencia, con nuestra carreta, las campanas, y todos los amigos, y a ser inmigrantes, y en Valencia, hemos subsistido, doce años, cada año, en un sitio, un día era el metro, el otro año, llegan a los de las GAY, que tienen una terraza, que nunca habían usado, pero yo dije, no, aunque llueva, en la terraza, estamos mejor, que en este teatrito, aquí dentro, y hacíamos los festivales, cada año, en un sitio, y, y cada año, inventábamos, un premio, y el premio, es el premio Cura Castillejo, al propositor, más desaforado, por dos cosas, primero, porque no nos gusta, del todo, eso de compositor, a mí, que me comparen, con el catedrático, de composición, del Constituatorio Superior, de Castellón, que dice que, John Cage, es un clomo, y que no me comparen, yo no quiero ser compositor, como esos tipos, de compositores, y entonces, ¿qué era? Vamos a decir, propósitor, yo propongo, mis amigos, más o menos, se ponen de acuerdo conmigo, nos llevamos bien, nos sonreímos bien, y al final, tocamos juntos, y que sabe, no necesito componer, un poquito, sobre todo, cuando hacemos, con ciertos de ciudad, que es un poco complicado, de cómo le digo, aquel que está en San Juan, con aquella que está, y no sé dónde, bueno, pues allí, sí, llevamos un cronómetro, y las cosas interiores, están tipológicamente, diversas, y simulares, para que haya una cierta, armonía, coincidencia, o lo que sea, aunque son los viajes, para sentirnos felices, nada más, y hay una problematría, pues ya está, compositor, bueno, prefiero que no, propositor, bueno, pues por ahí podemos obitar, y entonces, eso lo hacemos así, entonces, el proposito acumula, un proposito, pero después, de esa forma, ¿para qué me sirve a mí, un proposito, que me pide unas cosas lánguidas, que me aburren a los tres minutos, como los de la contemporánea, que se quede con su mamá, y no, nosotros no vamos, a ver, se tiran los auditorios, a dormirlos, además de esa cosa, de segregarse, de cerrarlo todo, de tirarnos a todos, y mil veces, me han llamado la atención, en los auditorios, y me dicen, ¿para qué? No somos de esos ya, si nos interesa, sí, y si hay un pacto, de no agresión, de tal, perfectamente, nos apañamos y tal, y soy capaz, hasta de ponerme corbata, en Roma, me puse corbata, la última vez, porque había que ver, había que tocar las campanas, y para que toquen las campanas, de verdad, el, 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 o lo que sea, y con toda la educación, me dijo, es que vamos a ver, algún señor, tal, y si posiblemente, sea un pacto, el próximo, yo no me voy a ir a este, yo te traigo una corbata, no te la puedo, que no sea, y cenamos, con una corbata, pues, y el, pues, hacía mil años, me la puse ahí, ni para casarme, me la puse, ¿verdad? ¿Cuál era su corbata? Pues, había bellanocheros, hubo que ponérsela, digamos, que a las malas, uno acepta todo, con la seriedad del mundo, lo que no acepto, es la exclusión por la exclusión, y yo, al menos, me siento excluido, de ese mundillo, que es para el que yo me prepare, gracias a Dios, las hostias que empezaron a dar, amables, y bonitas, y no muy crueles, pues, desea de que no, este no es ninguno, y ¿a dónde voy? Si yo quiero ser estojaoso, o sea, entonces, mira cojones, mira que estojaoso, cuando encontré, en la ferretería, y fue, primero, la ferretería, el político, lo que os he dicho, del lugar, primero es el lugar, y el lugar, que es, yo vivía en Madrid, y tenía frío, y como tener calefacción, y la unidad a la vida, pues, me compré una estufa, una estufa ahí, de lo Frankl, muy bonita, que sale en las películas, muchas películas, y le compré una Frankl, pero cuando ya la tenía ahí, ¿qué? Pues, hay que ser una salida de humos, coño, pues, salida de humos, le puse a medir, y voy a una calderera, quiero una salida de humos, de 20 de diámetro, y tres metros, no sé qué, y acabé con una cazuela, y no sé qué, ah, venga, hay negros, oye el viernes, espéreme que esto ya ha acabado, y según le esperaba, yo me muevo por la calderería, de esas antiguas, y hablo de quedar todo negro, tropecé con agua, y hace, una campana aquí, todo negro, ¿qué es? Y claro, con todo el hollín negro, había un fondo de calderera, que es como un plato, un plato que lo puedes poner así, incluso un agujero en el centro, eso unido a otro plato aquí bajo, una patita en media, es un cilindro, y eso es para agua caliente, en los camiones, en las fábricas, para muchas cosas de ferretiría, son útiles, y hay mil fábricas, de fondos de calderería, que no lo sabía, compré aquello, usted me metería esto, y lo lavé en casa, lo cogué, de nuestra casa, era muy bonita, estaba llena de madera, porque era el siglo XVIII, y podías colar lo que venga, en la cogué, y empecé a sonar aquello, y le diría a sonar una cosa así, y entonces fui otra vez al calderero, tenía más de eso, y yo no sé, papá, yo estoy pegando patadas, a ver qué encuentra, las tenía perdidas por él, encontré dos hombres, y se da, y la tercera vez que ya fui, porque aquello era estupendo, me dije, le enseñe sus manos, y yo, ¿qué pasa con mis manos? y yo, usted no se dedica a eso, ¿verdad? y yo digo, no, yo me dedico a la pedagogía, que le iba a explicar, no le iba a decir que la música experimentada existe, yo doy clase a niños, y estas cosas, me sirven, pues mire, yo voy a decir, entre Tito y Valdemoro, hay un, con eso industrial, y allí está, caldererías, Helga, 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 calderería Helga, allí tiene miles, y con el coche, entre Tito y Valdemoro, como en el chiste, pues estaba Helga allí, y entrado feliz, entré en un sitio, y había cientos y más cientos, de todos los tamaños, de todos los diámetros, de todas las gorduras, y fracuras, compré todo, además, había cuatro perras, ahora no, ahora, primero, no encuentras lo que quieres, y ahora ya todo se acabó, pero entonces, era facilísimo, pues compré ochenta, hacían en un coche, y a daño, ya tardó un poquito, un poco más, porque todos los amigos, que decían, no, una vez tengo un chalet, y ya me contactaban, porque me habían visto en la tele, y con eso ya, pues sabes, en la tele de España, fíjate, y después ya en el despacho del jefe, ya tenían una foto de la tele, y yo, y tal, tocando por mi campanario portativo, y eso ya me dio, con el punto, y siempre me reservaba, cuando alguna la encontraba buena, y cosas de esas, y con eso me libre, de los autotomos, que es lo más bonito, no ha pasado la vida, y yo digo, ¿a qué espero? Si no hay orquestas, los directores, no tenían nada acá, los programas más jóvenes, y los compañeros, los más jodidos de todo, porque como no caben, no sé si eran malos, pero, si en una orquesta buena, de las poquitas que había buena, pues había una en Madrid, una en Barcelona, y las demás, renqueaban, hasta que no vino la democracia, y en dos orquestas, hay 15, pero la programadora, pues era un hermano también, y sí, que no cabemos, porque además, ¿cuántos se licencian de componer cada año? Si en toda España, pues pueden haber compositores nuevos, cada año, no sé, 150, si yo, 80, y yo, por lo que yo tengo que hacer cola, para que una cosa, que lo he escrito aquí, miserablemente en el papel, algún día, eso, te la tienes que llevar allá, además, cuando no hay dinero, tienes que hacer, las, 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 las paquicheras, a ver, lo voy, entonces, tenías que estar bien tapándolo de nuevo, voy, voy, ahora, ahora, el horno, el horno, así la trompo, la trompo, la trompo, y no te podías equivocar, porque con eso, ellos tenían que ensayar, y en media hora, tenían que ensayar, porque el tiempo bueno, era para cuando uno toca bien, y el tiempo bueno, era porque se abuzca el tío cabrón, que ya se sabe de memoria, la octava de madre, pero para este nada, en media hora, te tiran una pata, y como sabe, y tú tienes que estar dando gracias, primero tres años, con la cola, y después dando gracias, no sé qué, eso era la vida terrible, en la que muchos de mis amigos, han tenido la paciencia de entrar, y se han muerto después, y han logrado estrenar tres cosas, coño, cuando uno tiene nervio, yo no tenía nervio de aguantar a nadie, me fui con mis campanas, a improvisar por el mundo, obviamente, conociendo gente así, claro, porque gente como esta, pues yo conociendo, pues no sé, de 20 países, ¿por qué? porque eres una araña, acababa el último examen en junio, y con un cuatro matas, que me habían regalado de cuarta mano, mis hermanos, me iba a involucrar a dar vueltas, ¿a dónde dormía? Un coche, buscaba el rinconcito adecuado, y ahí, leía, estudiaba, y a ver, conocer gente, entonces, era italiano, estaba Dona Toni, en sí, en la fecha, tan fecha, pues allá que iba, después de no sé qué, ya tenías que pagar, la solina, no es fácil, pero no era un caro, y tenía una familia que me ayudaba un montón, digamos, yo no dejé nunca de no exigirles, pero ellos tenían, habían sido músicos, o lo habían querido ser, mi mamá era pianista, aunque ya de mayor lo ejercía, mi papá había estudiado magisterio, con lo cual, el socio y él se tendrían, para el autorremin, se entendían muy bien, y todos, digamos que tuve muchas facilidades, y en Malicia, la gente muy estupenda, sobre todo, por lo de acto, aquí fue un milagro, pero no había nadie, ahí se componía, salvo de un papo, y hasta que lo estrenaba, y muy pocas cosas, nadie había pasado, de la muralla de Shein, o si alguien le había pasado, había llegado a un protobulé, y la había dejado, y nunca se le había tocado, bueno, como el panáclano, y por alguna cosa de estas ahí, se tocó un trozo, y nada más, y se murió, protestando, porque había compuesto tantas cosas, de el autorremin, y nadie se le había tocado, digamos, hay muros, pero muros estúpidos, o sea, que no vivimos en el mejor de los minutos, podríamos vivir, con lo que sabemos y tenemos, vivir en el mejor de los minutos, pero se empieñan, los más gloriosos, próceres, musicales de este país, que no pasen, bueno, ya sabéis, la próxima, vamos a sacar este libro aquí, aquí se está explicando muy bien, que es el microtonalismo, agarra, agarra el lag, y reparte ya el cuchillo, y entonces se sabe, se saben los, microtonos, pero, este escribía, tercios de tono, una pregunta, si a lo mejor puedes resultar, un poco de, la ignorancia más soluta, pero ese microtono, va más rápido, o solo cambia, no, cambia la altura, solo, pero no, no se acelera, no, no se acelera nada, eso ya, si tú quieres, lo aceleras, pero lo tienes, es que tú quieres, no, simplemente, es el continuo, digamos, que la música, no son escalones, como nos han explicado, porque, sino, podríamos decir, que entre el escalón del do, y el escalón del tre, hay mucho espacio, y ese espacio, lo podemos dividir, en, 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 cuartos de tono, que son las usuales, había carteles de no pasar por concierto, y le hicimos fotos, porque nunca había, nunca había visto un cartel, esa se llamaba, el, de, de los sentidos, era alrededor de la catedral, con lo mal, el chico ese que se murió, que le cayó un pedrusco, y le mató, si no hacía, si hubiera sido Sevilla, no, pero no fue Sevilla, no fue Sevilla, eso fue el, 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 el ministro que venía, con esas cabezas, de cartas, igual, solamente, eran, pudimos pisando, también la, sí, sí, el, el, es que yo he tenido, muchísimos ayudantes siempre, porque hacer cosas de esas, hace mil años, y hoy seguro, porque nunca, nunca acabas de saber, que va a pasar, pues si no tienes compinches, no salgo, y el compinche más grande, que he conocido, en mi vida, se llamaba Enrique Prado, enamorado de Murcia, pero de la Murcia barroca, enamorado de Borges, él fue el que estuvo ahí, arreglando el órgano, escribió la tesis doctoral, el libro, todo eso, y sus amigos, psicólogos, los amigos, la gente imbécil, que estudiaba musicología, aquí en Murcia, se enfadaban, y hacían manifiestos, de que, como él, le habían dejado publicar, y hacer una tesis, si no sabía sojeo, sabía todo, porque le daba la gana, había estudiado, pues aparentemente no, pero aparentemente, que cuando él dice, vamos allá, él me leyó a mí en la prensa, o en la tele, o algo así, y me buscó, y vino a Madrid, porque ya se acercaba, el año 92, y había que hacer algo, y él tenía ideas, para hacer algo, porque él vino a leer de las ideas, que él quería hacer, para ver cuál me cuadraba, para hacer algo, y ya no hicimos ninguna de sus ideas, que no recuerdo, pero tenía otras, siempre preparadas, y la primera fue, el concepto de iglesias, sin más, con la catedral, y todo lo demás, es estupenda, todavía mal escrita, porque, escribir medianamente bien eso, a mí me costó, pues digamos, entre 10 y 15 años, siempre buscaba, como hombre práctico, él tenía que cometer, al alcalde, a la guardia civil, al rector, si no tengo la cronología, no quiero ser mi amor, ¿sí? Si quieres, yo lo tengo, en casa sea el día, y la hora, y la cartena, porque, digamos, no cabemos, de tanta carpeta, que hay ahí, todos los rechores, porque... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.